¿Qué es el tatap? De eso vamos a hablar ahora, vamos a tratar de descubrir cómo se produjo esta técnica para guitarra con una mano, que en definitiva es la denominación que le he dado al tatap. Básicamente, el tatap es una técnica de percusión sobre la guitarra, sobre el brazo de la guitarra, que produce acorde, melodía y ritmos simultáneamente. Dentro de los diversos tipos de golpes percusivos, se incorporan también tirones, rasguños, rasguedos, y todos estos elementos, tanto por separado como unidos y combinados, logran producir finalmente que esta técnica tatap pueda ser considerada como una pequeña contribución a las técnicas para guitarra, tanto acústica como guitarra eléctrica. Ahora, en el proceso de desarrollo de las diversas técnicas para guitarra, tanto en lo popular como en lo clásico, en lo jazzístico, nos encontramos afortunadamente con el hecho de que siempre aparecen exploradores importantes que van entregando y contribuyendo a que las técnicas para guitarra en cada cierto periodo gocen de un salto importante en su desarrollo. En el caso del tatap, que incorpora elementos de la percusión, como ya lo dije, elementos del tapping, elementos de hammer, pull-off, pull-on, está basado también en técnicas de un estilo que se llama fingerstyle acústico y que fundamentalmente se ha desarrollado en América, en Norteamérica, canalada de Estados Unidos y posteriormente en Europa, con algunos grandes exponentes que, según mi opinión, son los grandes exploradores de este tiempo en que verdaderamente es importante encontrar nuevos caminos de reencantamiento con el instrumento y no repetir exactamente lo que ya estamos acostumbrados. Entonces, para avanzar en la muestra de lo que significa esto, quiero hacer algunas pequeñas muestras de elementos que son muy básicos de cómo comencé a tocar y cómo lentamente, a través del tiempo, en una práctica diaria y durante muchísimos años, logré desarrollar esta técnica que se llama tatap. Entonces, quiero mostrarles muy básicamente y de modo muy general los diversos tipos de golpes. Por un lado tenemos el golpe, ¿verdad? El golpe sobre el acorde, que puede ser sobre el acorde, en este caso vamos a hacer acordes mayores. Eso sería el golpe y, por tanto, sonaría el acorde mayor completo. Esa es la continuidad de la secuencia. Digamos que es, en este caso, el acorde al desnudo, sin apoyo rítmico, ni secuencia armónica, sino solo el acorde en sí mismo basado en el golpe y la fuerza eventual que tienen los dedos al golpear. Levanto mi mano, golpeo. La habilidad va a corresponder naturalmente a la cantidad de tiempo que yo le dedique, como en toda cosa, a lo que quiero realizar. Esta es una primera cosa, ¿no? Es el golpe. Quiero mostrarles otro tipo de golpes que tiene que ver con mantener, sostener uno de los dedos base, que vamos a hablar del dedo 1, sostener a modo de cejillo, sostener el acorde para que los dedos 2, 3 y 4 puedan realizar algunas actividades independientemente. Por ejemplo, si yo solamente golpeo, como lo vimos en el caso anterior, realizo esto. Ok. Esos son los golpes al desnudo, como los denomino. Golpes combinados. Como vimos, cada vez que voy tocando, mi dedo 1 mantiene la base, golpeo, para poder continuar con el arpegio. Diría que estos ejercicios son los primeros ejercicios que denomino de resistencia, generación de resistencia y fuerza en la mano para poder controlar la digitación en general, puesto que efectivamente necesitamos un montón de fuerza, dado que normalmente esta forma de sonido, esta forma de arpegio, no lo realiza la mano izquierda, lo realiza la mano derecha. Por tanto, la mano izquierda todo lo que hace es sostener el acorde. En este caso, estamos haciendo, realizamos dos trabajos, sostener el acorde y hacer el desarrollo del arpegio. ¿Qué es el acorde? Es importante que el codo esté cerca de la costilla, o sea, que se apoye prácticamente la costilla para poder realizar la fuerza. es muy difícil, es muy complicado y es prácticamente conseguirse una enfermedad rápida si toco con el brazo, con el codo abierto. Vuelvo a insistir, lo importante de esta técnica no es hacer que los guitarristas toquen con una mano, sino que toquen con las dos, algunos de ellos puedan incorporar estos elementos y con su mano derecha eventualmente puedan tapear, puedan eventualmente hacer ritmo o tapping y ritmo a la vez. Quiero mostrar este segundo aspecto de arpegios en donde el dedo número 4 actúa prácticamente por sí solo, es casi como si tuviese vida propia, mientras el dedo 1 sigue manteniendo una base y el resto de los dedos o hace tirones o jirones, el dedo número 4 realiza su trabajo de arpegio. ¿Cómo? En el acorde do, por ejemplo, muy sencillo, ¿cómo lo consigo? Si yo quiero hacer do, me suena do de esta manera. Tengo do sonando por sí mismo y ahora quiero hacer que me suene de manera arpegiada, como si tengo los tres dedos en prisión para tener el acorde del do mayor. El modo de liberarlo mágicamente es el dedo 4 con la combinación de golpes. Imposible lograr esto primero si no lo realizo con mi mano derecha. Imposible realizarlo si no tengo mi dedo número 4. Y en la secuencia que deseo obtener realizo lo siguiente. de ese modo como hemos visto hemos pasado por dos etapas. Una etapa que es muy básica que es solo golpear el acorde en cualquiera de sus posiciones. Luego una subetapa de esta misma que es incorporar para tener una mejor digitación y resistencia y una segunda etapa evidentemente más evolucionada que nos va a permitir en el futuro en la medida en que desarrollemos esta técnica avanzar en estos logros que es golpe y arpegio. combinación de golpe y arpegio y arpegio y arpegio no es fácil llegar a este nivel de desarrollo se requiere un tiempo de mucha práctica primero en los golpes que vimos al principio que son los golpes básicos. Quiero mostrar ahora otro elemento. como vemos en el desarrollo de este pequeño fragmento siempre el dedo uno está haciendo la base y al golpear golpea la totalidad de las cuerdas y respondo con la consecución del acorde o golpe es importante porque este elemento comienza a aparecer continuamente ya en un proceso de desarrollo superior de la técnica. golpe generación de línea melódica sobre el golpe y ritmo y más desarrollo de una línea melódica por sí misma con apoyo de cada uno de los dedos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en este momento uní los elementos que estábamos viendo de golpe tirones ras y dos en las dos secciones que corresponden al fragmento que acabo de realizar. En el siguiente fragmento quiero mostrar golpe apoyo de golpe combinación de golpe y nuevamente el dedo número cuatro cómo logra realizar su función prácticamente de un modo independiente a lo que el resto de los dedos están haciendo. golpe tengo mi base una vez más en el dedo uno quiero mostrar dos elementos de lo que yo denomino rasguño normalmente uno cuando rasguña algo lo hace con un dedo a veces con dos en fin en este caso cuando uno rasguña o rasguea una guitarra con sus dos manos lo hace con la mano derecha la mano izquierda tiene la imposibilidad normalmente de hacer ese trabajo porque normalmente está aprisionada a cada uno de los acordes que va tocando etc pero en el desarrollo y la necesidad de tocar y expresarse surgen estos elementos que yo he denominado que son rasguños tirones golpes percusión etc quiero mostrar ahora estos dos pequeños elementos en dos ejercicios muy sencillos golpe verdad y rasguño siempre siempre cualquier desarrollo dentro de la técnica del tatap el primer elemento es el golpe el golpe de base la base puede ser la base de bajo la base de armónicos o la base simplemente de un ritmo pero siempre hay un golpe que es la base del sustento de lo que se va a generar posteriormente voy a hacer este lo que es el rasguño lo interesante es ver donde está el rasguño acá porque tenemos golpe de base respuesta de la armonía este es el rasguño cuando voy en la transición de una cuerda al otro paso entre medio con el dedo uno que deja de hacer base aquí no suena bonito pero estoy exagerando como es esto es que para los bateristas sería una suerte como de golpe fantasma o sea casi no se percibe casi si uno no pone atención ese elemento no existe pero es justamente el puente que hay entre un acorde y el otro para que la música tenga fluidez si no no la tendría sería una música extremadamente rígida eso es uno de los elementos del rasguño que a veces ocupo en muchas en muchas canciones eso es digamos rasguño a cuerpo entero ¿qué significa esto? rasguño a todo el acorde rasguño a una sola nota esto me sirve este rasguño este rasguido me sirve me sirve para sostener lo que a continuación viene que es golpe de otro dedo que por tanto se independiza del dedo uno que es me sirve me sirve me sirve No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 O sea, base y solo. Lo repito. No, no. 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 con combinaciones diversas de cada uno de los dedos. En definitiva lo que hemos visto en toda esta pequeña muestra y en que hemos estado tratando de profundizar en cómo es posible verdaderamente comprender la mecánica que ha desarrollado la técnica TATAP, nos encontramos con que verdaderamente es posible que los guitarristas o los bajistas normales con sus dos manos puedan eventualmente tomar algunos de los elementos que hemos visto y trabajado para incorporarlos a sus propias técnicas, vuelvo a insistir en que creo que humildemente esta es una contribución a las técnicas conocidas ya por todos nosotros tanto a nivel de guitarra eléctrica como guitarra acústica, en este caso yo vengo trabajando porque estoy interesado en el desarrollo global de mi técnica sobre guitarra acústica, eventualmente en el futuro desarrollaré alguna técnica para algunos desarrollos técnicos para guitarra eléctrica. Bueno, quiero despedirme de ustedes, espero que verdaderamente que esta primera clínica a través del sistema Air Learning que la escuela de desarrollo que está desarrollando por primera vez sea de completa utilidad para ustedes, es el sentido que tiene verdaderamente y el objetivo que tienen las escuelas y personalmente ojalá que el haber profundizado en algunos aspectos de mi técnica les ayude a explorar, a abrir su mente, a abrir su horizonte emocional a otras posibilidades también. Un abrazo a todos, muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!